de la mañana con 38 minutos los veinticinco años desde la gesta histórica fue contada por quienes participaron y estuvieron en el frente de batalla en el alto cenepa en un conversatorio que se desarrolló en el salón de la ciudad en Quito el ministerio el ministro de defensa Oswaldo Jarrín destacó la planificación la estrategia la política y de operaciones que se ejecutaron y la dotación de armamento que utilizó el ejército ecuatoriano frente al ejército también peruano esto forma parte de las diversas actividades de la agenda de actividades para recordar la guerra del cenepa la gesta histórica de el cenepa cuyo resultado el ecuador salió victorioso en el año mil mil novecientos noventa y cinco escuchemos las declaraciones justamente del ministro de defensa la capacidad de nuestra fuerza aérea para la época la mejor fuerza aérea de la región contábamos con 10 capil 12 de uno mirage 10 jaguar y 10 a 37 de una de las gestas que representan en forma más brillante para la transformación del espíritu de la moral y se logra a nivel nacional integración moral motivación que constituye como nosotros conocemos los factores intangibles de poder a esta hora le damos la bienvenida al coronel cristóbal espinoza el es director del centro de estudios históricos del ejército bienvenido coronel gracias por estar acá saludarle saludos de nuestras fuerzas armadas tanto para usted como para toda la patria a todos los oyentes que nos escuchan este momento muchas gracias por la invitación como tendemos que recordar estos estos veinticinco años luego de lo que ocurrió en mil novecientos noventa y cinco en el alto cenepa en los ecuatorianos con qué perspectiva con qué memoria debemos plantearnos en la actualidad es algo tan interesante el ministerio de defensa el comando conjunto las fuerzas armadas estamos nosotros recordando el veinticinco aniversario de la historia de la victoria de la paz del profundo amor amor del soldado por alcanzar el servicio que damos a nuestro estado y llegar a concretar lo que significa estos veinticinco años de paz recordando y agradeciendo a nuestros padres a nuestras madres a nuestros vecinos aquellos niños que escribieron tantas cartas a los corresponsales de defensa a la prensa a los a los políticos y lo que significa esa cohesión y la unión nacional que significó la victoria de mil novecientos noventa y cinco usted ha hablado de la victoria y de la paz hubo que de todas maneras sacrificar hubo un costo alrededor de esa gesta en el alto cenepa que derivó incluso en militares que sufrieron mutaciones gente que falleció en ese en esa guerra digamos no en ese enfrentamiento ese costo derivó en la paz cómo debemos mantenerla cómo fortalecer la paz en nuestros países tenemos que recordar la historia tenemos que recordar todo lo que hemos vimos vivimos en estos conflictos por los límites hasta llegar a mil novecientos noventa y cinco el valor de los soldados puestos de manifiesto en el campo de batalla y finalizó con la firma de paz del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho y que hoy tenemos veinticinco años de relaciones nacionales internacionales hemos estado en misiones de paz hemos estado en los trabajos en la frontera sur contra las enfermedades hemos trabajado contra las situaciones negativas del narcotráfico en el apoyo a todos los desastres naturales cómo conservar esa paz seguir haciendo lo que hacemos ver lo que significa ser un patriota y también el mantener esa relación de hermanos y recordar con profundo amor tanto al soldado ecuatoriano como al soldado peruano que cumplieron su misión pero hoy en el presente lo que representa es continuar trabajando o dando todo por nuestro estado por nuestra patria una máxima conversábamos una máxima de los ejércitos a nivel mundial es para alcanzar la paz hay que estar preparados para la guerra esa guerra ahora ya no se la piensa en función de estado contra estado o países al menos en nuestra región pero si hay otros otros enemigos por decirlo así que hay que combatir usted mencionaba el narcotráfico las organizaciones delictivas que están muchas veces en la frontera cuánto se ha fortalecido el ejército en ese sentido para arribar o arrimar el hombro para construir o seguir fortaleciendo la paz ustedes han mostrado en hace unos instantes las amenazas naturales donde está el soldado en este momento está en la montaña está en los helicópteros está aportando y apoyando para defender la naturaleza en el distrito metropolitano de Quito los soldados del presente somos preparados para otro tipo de escenarios para otro tipo de amenazas en nuestro entrenamiento diario recordando nuestra identidad recordando nuestra institucionalidad y también nuestra herencia que es justamente todo lo que desde 1830 hasta 1995 generaciones de hombres y mujeres patriotas han realizado por alcanzar esta paz es decir, este ejemplo hoy nos permite también ser el presente y la imagen de los niños de hoy para mantener eso en base del estudio y el desarrollo nacional las operaciones, regresemos un poco quizás a la parte estratégica militar de lo que significa la preparación del soldado ecuatoriano fueron determinantes, fue determinante esa preparación para enfrentar al ejército peruano las operaciones aéreas, lo propio se ha destacado en estos últimos días con relación a este aniversario como ahora esa doctrina militar se enfoca para arribar o continuar con estos procesos de preparación del soldado ecuatoriano cuyo enemigo es otro Teniendo en el presente otras amenazas y recordando lo de 1995 la parte política, la parte política estratégica, operativa y táctica siempre estuvo listo o siempre estuvo preparado para la defensa de la soberanía nacional nuestras fuerzas armadas estuvieron preparadas una muestra de ejemplo es lo desarrollado en el Valle del Cenepa tuvimos bajas y las recordamos con profundo cariño a los 31 fallecidos en combate a los más de 103 hombres que quedaron con discapacidades permanentes y también recordamos que ese sacrificio en el campo de batalla vale como ejemplo para el futuro que es el presente hoy nosotros continuamos preparándonos con esa estrategia, con esa parte operativa y con esa parte táctica para estar listos para cualquier amenaza que existe en el presente es decir, la patria, nuestros conciudadanos tienen que estar conscientes y tienen que también saber que nosotros estamos listos para servirles, servirles todo el tiempo una muestra de ejemplo es, unidos alcanzamos muchas cosas ¿Cómo están los protagonistas de ese enfrentamiento? los héroes del Cenepa los héroes del Cenepa no solo son los soldados son los 12 millones y medio de habitantes que estuvimos listos gritando esa máxima que indicó el presidente Sixto Durán Ballén en esa época de New Paso Atrás que marcó un hito un principio y un fin y que nos impulsó tanto en la trinchera como a todos los niños que llevaban esa bandera al palacio a las poblaciones más alejadas de nuestra patria para empujar como un oxígeno de vida a cada soldado que estaba en la frontera eso eso es lo importante para nosotros hoy el New Paso Atrás significa seguir adelante todos los días y que se refleja además en distintas actividades del cotidiano vivir del ecuatoriano al hacer deporte por ejemplo al estar en las actividades profesionales pero para finalizar un poco ¿cuál es la agenda? como parte de este recordar de los 25 años de la gesta heroica del Cenepa por favor este enero con los 25 años fuimos a Patuca agradecimos a los comandantes de ese entonces que llevaron todo lo que fue la conducción de la guerra recordamos y agradecimos a nuestros corresponsales de defensa hemos tenido algunos eventos académicos que iniciamos este lunes tenemos en Guayaquil en Cuenca hoy presentamos una muestra fotográfica curada por el Centro de Estudios Históricos con imágenes no del combate sino imágenes desde la población para que hoy recuerden qué es la historia qué es lo que vivimos y cómo podemos seguir unidos tenemos unas actividades importantes que es el sábado 25 en nuestra Escuela Superior Militar Eloy Alfaro donde vamos a agradecer a todos ellos niños que ya son hombres ahora y profesionales que nos escribieron esas cartas que nos mandaron esas pinturas esos dibujos esas alegorías para impulsar al soldado tenemos el agradecimiento al Distrito Metropolitano porque tienen el compromiso de recuperar nuestros monumentos recordar lo que el soldado ecuatoriano vivió y al gobierno por siempre empujar creer en las Fuerzas Armadas ¿Cómo mantener viva esta memoria no solamente durante estos 25 años sino de aquí para las próximas generaciones? Mantener viva construyendo la unidad nacional día a día siendo mejores personas manteniendo lo que es y nuevamente repito el significado del servicio a la patria desde cada uno de los campos y entendiendo que el soldado ecuatoriano en cualquier lugar que esté está listo para proteger a cada uno de ustedes y continuar juntos con el desarrollo de ser un mejor país el profundo amor a nuestra bandera el amarillo azul y rojo que lo mantenemos aquí en el corazón Muchísimas gracias Coronel por acudir y siempre quedarnos me quedo al menos yo con estas palabras del servicio a la patria desde el rincón o la trinchera utilizando un término más militar desde la trinchera que nos corresponda trabajar e impulsar el desarrollo de nuestro país Muchísimas gracias por asistir 7 de la mañana con 49 minutos aquí finalizamos este espacio de primera impresión le invitamos a seguir en nuestra señal ya se vienen más noticias con Carla Larrea buenos días